Y los que están hasta allá atrás, del lado del Nengue, sí señor, y los que están de este lado, sí señor, que están levantando las manos, va dedicado para ustedes, el tema 2022, más hermoso, más hermoso de la música, se llama... Grito, grito, que se haga así, perro, espectacular, ahí va, ahí va, el tema que se llama, me haces daño verte, súbele papá, se la sabe, me hace daño verte, quisiera que te fueras, no se oye, no se oye, y era todo por tener el poder que desaparece, Súbele papi, para solucilarte, de cualquier manera, échame esa ahí papi, ahí va, para sonido, la bestia, Súbele papi, en la pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas, vamos a seguir llorando, en todas las manos, hasta para Elías Bautiza, y su familia, para Ricardo Montoya, Y así me va la vida mía, y así te vuelvo a ver, y si 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 te vuelvo a ver, quisiera que me caiga un rayo, hoy nomás que salsa hermosa, En este momento empezamos a transmitir, a través de nuestra página oficial, denle like y compartan, los que están hasta allá atrás, manden su saludo, Para la familia Meléndez de Cerrudes, para Vale, y en Rulas, hasta para sonido, caneo de J. Bander, Tema dedicado asesialmente para, la jícama, de la Romero Rojo, Y así me va la vida mía, y así me va la vida mía, y así te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mando, A Samara Lalita Guerra, y la chica de la C. Bander, y si tú me ves, seguro que me pongo raro, para toda la banda de Crisado, para la J. Bander, Ahí va, ahí va, de tu su� tuya, no, café, yey, 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 yey. Tú no te imaginas lo que yo daría, por sacarte de mí, me refirゼ, que lo intento, lo intento, y lo intento, y siempre estás presente. A Samara, que tú la monstru imágenes al Havana, el cabrón de Nicolás Romero, y su payaso chila chila. Ahí está Para la banda 6 4 Ahí está Para el gordito de las pizzas Marianita Cierrate ese cabrón Por favor Se llama Hoy Hoy Me fascina tu manera de mirarte Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Estás bailando con el sonido, Conor De tus ojos conocíme Y provocame Aroncito Me hace daño verte Y perdí Y perdí Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Con mucho amor y cariño para el Sergio De parte de Sergio Brothers Miranda La C4 para Lucia, Renana y El Hierbas Para Edson Él es Alberto Cajiga Ahí está el gordito de las pizzas Y Marianita Se llama Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café De mirarme que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte De una vez Se llama Asa para la Morena Y César Estrella Ay Dios Ay Dios mío Ay 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 Él es People Forever La Más Salsa Salsa Tanta Tanto tiempo que tratando Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarte Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que no intento lo intento Y no lo logro Yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. ¡Ay, Dios mío! Hasta para el oso, y para el chico lejos, de la pradera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Era todo por saber manejar el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Y dame tu truquito, tu secretico, hasta Nueva York. Haciendo despacio, y me lo mando. Dame tu truquito, tu secretico. Ya lo sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Se llama que no te puedo sacar de mi corazoncito. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu cuello. Dame tu truquito, tu secretico. Se llama, ay, Dios mío. Dame tu truquito, tu secretico. Mira cómo baila la bala. A la baila, baila, baila rico. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Ahí te voy, papi. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Ya lo pienso en ella, no me interesas más tu querés. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tienes todo el derecho para creerse todo lo que se quiere. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Ahí estás. ¡Suscríbete al canal!